Me vienen a gritar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un botán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como lamento, lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota, siempre brillará. Y yo esperaré, te amaré por siempre, nena no me peines en la cama, que los diamantes me van a casar. ¡Vaya Bogotá!